11. La parte de tu hospital La 2. La que toma en la parte de tu hospital Y las va con sus manos Más de la parte de tu hospital Más de la parte de tu hospital Más de la parte de tu hospital Más de la madre Okay,當然 ¿The Sonate de la madre? viu Estaba en la madre Yes Im Allí Uh... eh El El Gracias por ver el video.